Desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, presentamos la Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada, ADA-RD. ADA-RD es una herramienta creada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Minko Tour de España, que ha sido puesta a disposición del Gobierno de la República Dominicana para impulsar la transformación digital de las industrias de manufactura local. ADA-RD tiene como objetivo dotar a la industria dominicana de un instrumento gratuito, moderno y de calidad que permita a las industrias de manufactura local evaluar su nivel de madurez con relación al paradigma de la industria 4.0. Para acceder a la Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada de República Dominicana, solo se debe entrar al portal Industrias RD en el enlace www.industriasrd.micm.gov.do desde cualquier navegador web.